Queremos agradecer a la Universidad Nacional del Santa, quienes nos han proporcionado este espacio para que esta mañana tú puedas disfrutar de una mañana cargada de música, alegría, juegos, diversión y mucho aprendizaje. ¿Están todos preparados? No los escucho, ¿están todos preparados? Pues llegó el momento que estabas esperando. Contigo, ahora, Henry Feijó y su banda Diverti Música. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Hola, 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 hola. Hola, amigos, ¿cómo están? Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar. Y las palmas sonarán las almas. ¡Eh, eh! Las palmas. ¡Eh, eh! Las palmas. ¡Eh, eh! Las palmas. ¡Eh! Hola, hola, hola. ¡Ustedes! ¡Vamos! Hola. ¡Ustedes! Hola. ¡Vamos fuerte, ¿cómo dice! ¡Vamos fuerte, ¿cómo dice? Hola, 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 hola. Bien, chiquitos. Palmas servidas, que se escuche muy fuerte, ¿ok? ¡Vamos! Hola. ¡Ustedes! Hola. Un poquito más suerte, chicos. Hola. ¡Fuerte! Todo el mundo, palmas. ¡Las palmas! ¡Eh, eh! ¡Las palmas! ¡Eh, eh! ¡Las palmas! ¡Eh, eh! ¡Las palmas! ¡Eh! ¡Sentando! ¡Eh, eh! ¡Sentando! ¡Eh, eh! ¡Sentando! ¡Eh, eh! ¡Sentando! ¡Eh! Hola. ¡Aplausos para ustedes, chicos! ¡Bienvenidos! Estoy súper feliz. Estoy muy contento de estar con ustedes. Le doy gracias a Dios por permitirme estar con tantos chicos lindos. Hoy nos acompañan varios colegios a los cuales quiero saludar. Hoy nos acompaña el Colegio Mundo de Niños. ¡Aplausos! ¡Bienvenidos! Gracias.